Queremos dar un poquito del pantallazo de lo que es el cooperativismo y el mutualismo. Fundamentalmente lo que queremos es establecer una diferencia en todo lo que sea normativa, en todo lo que sea parte contable, parte administrativa. Sabemos que es exenso, pero bueno, vamos a tratar de dar así los tics más importantes y luego en el taller podremos profundizar. ¿Y cuáles son algunas de esas diferencias que nos mencionaba usted recién, generales? Y fundamentalmente es que el cooperativismo en sí es, muchos están tratando del recupero de las empresas, o sea, tratar de preservar el trabajo de los trabajadores. En el caso de las mutuales es un grupo de personas que se aunan para conseguir objetivos determinados en bien de la sociedad. Profesora, este seminario forma parte de un proyecto que se está coordinando con la SPU. U, cométenos qué características tiene este proyecto, cuáles son los objetivos generales. Bueno, en realidad es un proyecto que a nosotros, en lo que hace la docencia, nos enorgullece, porque ha surgido de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y es un poco tratar de, junto con las mutuales, ver cuáles son las adversidades o algunas pautas dar para que se puedan desempeñar o desarrollar y también que sean más visibles a la sociedad. Porque en realidad la sociedad habla mucho de cooperativismo y el mutualismo ha quedado un poco por detrás. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una federación en la cual recién hay 11 mutuales federadas y son casi 25 las que hay, porque digo casi, porque más o menos 25. Entonces tenemos que tratar de lograr la unidad, que es lo que va a hacer que el mutualismo crezca. Nosotros nos hemos relacionado con el presidente de FEMUCOR de la zona sudoeste y con él vamos a tratar de llegar, digamos, a las mutuales para que tengan una más o rapidez en lo que es la parte desarrollo. ¡Gracias por ver el video!